Se aprobó la creación del registro, es un registro que va a quedar abierto de veteranos del conflicto del Canal Beagle. Aquel conflicto que fue desde diciembre de 1978 a enero de 1979 y que es parte de todo un proceso, incluido el conflicto de Malvinas, que termina en la paz de 1984, en un encuentro de voluntades entre Chile-Argentina y el Papa Juan Pablo II mediando. Con eso se cierra ese ciclo de conflictos que fue de finales de los 70, inclusive siglos anteriores, pero concretamente con la amenaza y la tensión entre las dos naciones, fines de los 70, comienzo de los 80. Nadir, cuando empezaste a trabajar en este proyecto te encontraste con un grupo de veteranos, ¿no? En este caso, con el paso del tiempo, ¿fuiste conociendo más gente? ¿Apareció más gente en Villa Rosario? Sí, inclusive hoy, ya con la aprobación del proyecto, comenzaron a aparecer nuevos veteranos. Nosotros calculamos que no son más de 20, 30 en Villa del Rosario, pueden llegar a ser más, un máximo de 70. Pero eso acordamos con el Ejecutivo Municipal, dejarlo abierto para tener realmente en claro cuántos podrían ser en un futuro, y una vez que tengamos una cierta cantidad, que el Ejecutivo evalúe el beneficio en tasas o en algún reconocimiento, al cual ya como primer reconocimiento se va a celebrar un acto que haremos exponer a estos patriotas, a nuestros patriotas que son parte, que van a ser parte de este registro, y entregarles un diploma, bueno, un evento que acordaremos con el Ejecutivo Municipal, y desde ya agradecer la predisposición del Intendente, del Ejecutivo y los concejales del Bloque de la Unión Cívica Radical, en el que fuimos trabajando la factibilidad del proyecto para no dejar de reconocer históricamente a estos vecinos de nuestra localidad. ¿Y la razón? Bueno, exactamente, yo te iba a decir, inicialmente se empezó a trabajar con estas personas de aquí en la ciudad de Villa del Rosario, pero ha abierto la posibilidad de que se dé a todo el departamento Río Segundo. Así es, a toda nuestra zona, tuvimos, y bueno, tengo que agradecer a los medios de comunicación, ustedes en primer término, y luego en Río Segundo, en Luque, aquí mismo en algunas radios, que nos dieron la posibilidad de dar a conocer el proyecto para que aquellos veteranos que saben que fueron parte del conflicto y que hasta ahora no se habían dado a conocer, vengan y se sumen a esta iniciativa que fue de un vecino, de Roberto Toledo, que me interceptó en una calle de Villa del Rosario. Esto de caminar y de encontrarse con el pueblo dio este resultado, ¿no? Se generó esta hermosa iniciativa, que es considerar o reconsiderar a estos patriotas, que son clases 58, 59 y 60 en su mayoría, que participaron o movilizados o en terreno o activamente en las operaciones, en los cuatro teatros de operaciones de este conflicto. Nadier, cuando tuviste que brindarles esta información, ¿cómo lo tomaron ellos? No, bueno, cada paso genera una tensión, una ansiedad, y bueno, hoy llegamos a un momento en donde tenemos algo concreto, una herramienta concreta, institucional, para incorporar, bueno, junto con el municipio, el ejecutivo municipal, ¿no es cierto?, el intendente Ricardo Manera, la posibilidad de reconocerlo institucionalmente y que no sea solo una iniciativa vecinal y de este concejal, sino un proyecto de toda la ciudad, bueno, agradecer a todos aquellos que silenciosamente han dado a conocer el proyecto, los esperamos oficialmente ahora a que se incorporen con los datos personales y militares correspondientes para elevar esto al Ministerio de Defensa, porque estamos trabajando conjuntamente con una asociación de veteranos de la ciudad de Quilmes, que están mucho más avanzados en la articulación con la relación del Ministerio de Defensa. David, se aprobó lo que es la creación de este registro, ¿cómo va a continuar ahora? ¿Se va a buscar algún otro beneficio para ellos? Sí, por supuesto, está dentro de la ordenanza la posibilidad de exceptuarlos o considerarles ciertos descuentos para tasas municipales. Lo cierto es que por la edad que registran estos vecinos, son ya beneficiarios de alguna excepcionalidad, pero la vamos a estudiar y vamos a ver de qué forma podemos reconocerlo. Esto en un acuerdo con el Ejecutivo Municipal para no descuidar las arcas municipales, pero también darle un beneficio concreto, más allá del reconocimiento del diploma, a nuestros veteranos del conflicto del Canal de Vigil. Bueno, justamente en horas de la mañana se les hizo entrega, ¿no? A cada uno de ellos, los que pudieron estar presentes, se den la copia de esta ordenanza. Así es, copia original, dos copias, pero vamos a obtener más para aquellos que fueron los que más me acompañaron en la iniciativa y obviamente yo voy a tener una aquí para compartirla, hacerla más pública todavía y generar un orgullo, un poquito más de orgullo por parte de nuestra ciudad hacia nuestros veteranos.